Hola, yo soy Roberto Aldana, perdí ahorita en el top 8 del UDS, pasé primer lugar en las rondas y vengo de Guatemala. Jugué Metalfons y esta es mi decklist. Tres de cada uno. Tres de cada Metalfons. Tres X-Entre. Tres Bumbuku. Un Kirin. Tres Gofus. Y dos Kaiju. Estos los metí para el ABC, si ellos empezaban y me empezaban con el dragón. El chiste era tirárselo, pero nunca me salían. De trampas jugué una Warding. Dos Strikes. Tres Counter y una Combination. Esta no se la iba a jugar, pero Soren me dijo que me tirara esta en vez de la Vanity y pues si me sirvió más. ¿Cuánto te cobró? Nada. De magias jugué una Summa de Garth, una de cada fusión, tres Mysticals y tres Painful. Y ese es el main. Son 42 cartas en total. En el side deck, dos Vanity Fien, tres Chaos Hunter, dos Alley of Justice, dos Maxe, un Regeki, dos Cosmic y tres Typhoon. Del extra, las fusiones jugué una de cada una de estas y dos de esta. Bueno, prefiero jugarle dos de esta en vez de las dos de estas, pero ya no conseguí la otra Ultra. Jugué deck de cuatro, Jugué Utopia y Castle. De tres solo el Breakstar, un Big Eye, Nick Mister, Boydobre, Chris Lewin, este que salió ahorita y Ultimayo. Bueno, ese es todo mi deck. Quiero mandarles saludos a mi team, a Rebellion, que venimos desde Guatemala, que me trajeron. Más, agradecerles a Burger, a Torres, a Gerald y a Osores, que me estuvieron apoyando todo el evento. Y mandarles saludos a Brian, que me apoyó desde México en mi lista y todo. Muchas gracias.